Hello everyone, I'm Mr. Juice and in today's class for the third grade para la clase de hoy del tercer grado estuvimos practicando con algunas dinámicas un poquito diferentes pero estuvimos viendo todavía repaso de lo que estuvimos viendo en clase la primera actividad que hicimos, hicimos dos actividades grupales de competencia la primera fue hacer un ahorcado un ahorcado como este, en el pizarrón ustedes lo pueden hacer en casita, en una hoja de papel con ayuda de papá, con ayuda de hermanos, pueden jugar hacen un ahorcado y lo vamos a contestar con palabras que aprendimos en el ciclo el que pone el ahorcado, por ejemplo, en este caso yo ponía cuatro letras cuatro letras, ¿vale? y uno por uno me van diciendo una letra si la letra es correcta la pongo aquí, por ejemplo Anita me dice T y ya, pongo la T ok, si había T entonces la pongo no sé, Jaciel me dice O no, no hay O, entonces pongo la cabecita del ahorcado ¿vale? Daniel me dice E ok, y ok, si hay E vale, pongo aquí la E ya tenemos tres letras por último, no sé ya, alguien se la sabe Josué se la sabe ok, y Josué levanta la mano me dice, ya sé la palabra le doy la palabra y me dice TENT ok, ponemos N TENT TENT es la palabra que aprendimos en clase en las anteriores clases chequen igual su libro de ahí pueden sacar muchísimas palabras TENT es tienda de campaña la vimos en el en la fracción del libro donde venía campismo ok saquen palabras puede ser palabras de de los lugares en tu ciudad pueden ser palabras de el campismo pueden ser palabras de el ciclo del agua y también incluso palabras de direcciones o de direction tools que es este herramientas de dirección como vimos en la anterior clase la brújula y esas cosas ¿vale? es para repasar un juego hagan unos siete ahorcados seis ahorcados ¿vale? entretenidos siete palabras lo hacen posteriormente hicimos un memorama yo sé que ustedes no tienen las tarjetas que tenemos aquí en clase no tienen las tarjetitas que tenemos aquí en clase pero ustedes en casita si no tienen esas tarjetas si no tienen imágenes de las cosas que vimos en clase como a coffee or hospital school police station things like that ustedes pueden hacerlo con otro juego como también lo planteamos en el salón los chicos decidieron el memorama pero también estaba la opción de jugar al uno y el que perdía contestaba cinco preguntas lo pueden hacer este en casita si tienen un uno o otro juego así similar pueden jugar el que pierda cinco preguntas de lo que estuvimos viendo en clase sobre los temas arno tell me a rule ok y ya dicen una regla don't pick the flowers ok ya pasaron puedes seguir jugando ese háganlo igual unos diez minutitos de juego para que repasen vale eso sería todo lo que hicimos en el grado de tercero el día de hoy esta esta semana va a ser ya más repaso que otra cosa entonces van a hacer este tipo de actividades vale gracias gracias